Hola, muy pero muy buenos días. Mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Espero que anden muy bien en este día lluvioso. Hace como 4 o 5 días que está lloviendo. El día está horrible. No se puede salir. No se puede andar en moto. No se puede hacer nada. Bueno, en realidad sí se puede. Pero no me voy a andar mojando el pelo. La verdad que está horrible para salir. Y dije, ¿por qué no filmar un video hoy? Hace un par de días atrás yo había publicado por Instagram. Y por Facebook hice un par de publicaciones acerca de una caja misteriosa. Bueno, publiqué en Facebook, en Instagram. Que había comprado un artículo para mi siguiente viaje. Y bueno, yo también pregunté qué era. O sea, qué se les ocurría qué era. El nuevo artículo para viajar. Y bueno, muchas personas comentaron. Recibí muchos comentarios. Que podía ser guantes, una campera. Bueno, muchísimas cosas que nadie le acertó lo que era. Y la gran pregunta es. ¿Qué hay adentro de la caja misteriosa? La verdad que fue todo un misterio. En todos estos días estuve haciendo una pequeña intriga de lo que era. De lo que había comprado. De lo que había adentro de la misteriosa caja. Miren, pueden escuchar. Hace una semana que tengo esta caja. Así que yo no la quería abrir porque la quería abrir junto con ustedes. Quería filmar un video. Quería filmar un unboxing. Mi primer unboxing sería de un artículo así de viaje que compré. Que me llegó por correo. Así que bueno, basta de charlas y vamos a abrir el paquete. A ver qué es lo que hay adentro. Bueno, como pueden escuchar. Está lloviendo re fuerte. Y no sé si están cayendo piedras. Si se escucha granizo. Sí, así es. Está cayendo granizo. Está cayendo bastante piedra. Esperemos que no esté aguayando el auto. Que día de mierda, por favor. Continuamos con el unboxing. Bueno, esta es la primera vez que lo abro. Como se pueden fijar, todavía tiene las etiquetas pegadas. Está envuelto en cinta. La cinta de un periódico viejo, parece. Bueno. Vamos a abrir. Bueno, señoras y señores. Ahora sí, con ustedes. Porque el dibujo de la caja ya lo hice todo. Me compré un hornillo a combustible. Como se pueden fijar, es un hornillo que puede funcionar con gas butano. Puede funcionar con gas butano común. Porque ya trae la manguera, trae un adaptador, el mechero. Pero sobre todo, lo que más me interesaba a mí, es que el hornillo puede funcionar a combustible. Con gasolina de la moto, yo calculo que la coloca acá. Trae este bombedor que comprime presión. Y bueno, con esto podemos cocinar. Yo compré este artículo especialmente para poder reducir el peso en la moto. El peso, el equipaje. Porque como ustedes ya sabían, yo en mi viaje a Ushuaia, yo usé una cocina portátil. Que usaba cartucho de gas. Pero, ¿qué pasa? Era muy grande para llevar en la moto. Para volver a llevar en otro viaje. Para mí era mucho. No solamente por la cocina, sino porque cuando yo arranqué el viaje a Ushuaia. Ahí está mejor. Cuando yo arranqué el viaje a Ushuaia, yo había llevado 6 cartuchos de gas. Era muchísimo peso, muchísimas cosas. Lo cual, hasta que consumí los 6 cartuchos de gas, prácticamente lo estuve paseando por toda la Patagonia. A los cartuchos, al equipo de gas. Así que bueno, mi nueva adquisición para mi siguiente viaje. Vamos a abrirlo. A ver, a ver, ¿cómo se abre esto? A ver. Bueno, trae un manual de instrucciones. Como se pueden fijar, hay que seguir al pie de la letra, de todo lo que dice. ¿Alguien de ustedes sabe chino? O japonés, porque la verdad que no sé qué es. Sí, obviamente es chino. Ah, no, pero está en inglés. Bueno, por lo menos está en inglés del otro lado. A ver qué más hay. Tenemos el tanque de combustible, que parece una cantimplora deportiva, una boteja de agua deportiva. Es de metal. Va de metal, aluminio debe ser. Es ultra liviano, no ocupa lugar. A ver qué más tenemos acá. Bueno, acá tenemos, yo calculo que esta debe ser la bomba de presión. Esto cuando se arma, calculo que hay que darle presión, entonces se comprime con la nasta y bueno, sale como el aire mezclado con el vapor del combustible y es lo que genera que salga el fuego por el mechero. A ver. Bueno, acá tenemos el mechero también. Acá tenemos el mechero, la verdad que no sé cómo debe ser esto. Esto trae acá las tres patitas, trae una manguera y qué más tenemos dentro de la caja. A ver, acá hay algo más. Bueno, acá tenemos otra cosa que no sé qué es esta cosa. Calculo, ah, es una herramienta, claro está. Es una llavecita para ajustar algo, debe ser, con una llave. Y bueno, como se pueden fijar, adentro de la caja ya no queda más nada. Muy, muy lindo la verdad. No se dan ni idea de lo contento que estoy de haber comprado esto. Yo lo vi en un video, que seguramente muchos de ustedes también lo habrán visto. Cuando Pablo Imov viajó a Europa, se juntó con la familia Zap y la familia Zap estaba cocinando con uno de estos artículos, con la nasta cocina a combustible. Es algo muy chiquito, como se pueden fijar. Es esto nada más para llevar en el equipaje. Yo creo que entre todo esto pesará unos 500 gramos, cuando yo estaba llevando más de 5 o 6 kilos con la cocina y los cartuchos de verdad. Así que nada, la verdad que el video de Pablito me sirvió mucho, me sirvió muchísimo, porque yo la verdad que no conocía esto. Ahora lo que voy a hacer es cortar con el video y voy a ver cómo funciona, cómo se arma y continuamos después. Así que lo primero que tenemos que hacer es sacarle combustible a la moto. Vamos a hacer una simulación como si estuviéramos en un camping, como que llegamos después de tantos kilómetros de ruta. Bueno, me quiero cocinar unos buenos fideos, un buen arroz o lo que haya. Y vamos a llenar el depósito de combustible de la cocina. Ahora vamos a sacarle un poco de combustible. No mucho, yo calculo que con unos centímetros cúbicos ya debe estar. Ahí trae como una malla, la malla se humedece y es todo fuego. Ah, ¿la malla es lo que se humedece? Ajá, esta malla se debería de humedecer. Ah, igualmente es algo homologado, calculo que... Ah, mirá. Ahí está, ahí está, está funcionando. ¿Qué regula la potencia de esto? No tengo idea. Calculo que el pozo... Esta es la válvula, y acá la cerramos. Yo de acá lo bombeé. Jeje, ahí está, mirá. Se puso rojo, calienta. Sí, mirá. Después de media hora pudimos... Calienta, calienta. Calienta, ¿no? Una buena... Una buena... A ver y cerrarle un poquito la válvula, a ver si se puede regular. La nafta viene por la manguera. Y esto, está conectado directamente, con acá. ¿Y qué es? Que se calienta y se hierve el combustible. Hierve combustible, y el combustible... La nafta cuando sale, sale como gas. Claro. Por eso que la llama está en azul. Al principio sale como líquido, porque está en menos como gas. Ahí está, mi hollita con la que anduve tantos kilómetros. Tu hollita rutea. Sí, y sí, está para el siguiente viaje y me la llevo. La blanquita le da miedo. Tiene miedo. Sí, le hace por el fuego. Bueno, mis queridos amigos, después de haber estado chequeando esto un buen rato con mi hermano, que no le encontrábamos la vuelta, porque bueno, había que leer las instrucciones, ver cómo se conectaba, cómo se prendía, cómo iba calentando. La boya que yo uso trae como un metal muy grueso y a lo mejor calentaría un poco más rápido con unas de esas marmitas para camping, que son más chicas, que bueno, esto está enfocado a lo que es el camping para usar con las marmitas, pero aún así funciona. Les voy a mostrar cómo hay que hacer para usar. Bueno, las instrucciones son básicas. Uno lo comprime un poco, dos o tres veces, y ya está. Se deja así. Bueno, se le conecta la manguerita hasta el mechero, que sería este. Ahí está, ahí prendió. Empieza a prender y cuando calienta el cañito, a medida que va tomando temperatura, ese fuego amarillo se va poniendo azul, como si fuese el de un gas común. Qué grande, ¿eh? Miren lo que es ese fuego azul. Al principio, cuando está frío, a lo mejor tarda en prender, pero una vez que tomó temperatura, tienen un fuego tremendo. Ponemos la ollita y listo para cocinar. Bueno, listo, después de 8 minutos, ¿no? Más o menos. 7, 8 minutos, un litro y medio de agua. Y no sé si se nota, pero ya está hirviendo. Sí, sí, eso no está, está hirviendo. 8 minutos, lo suficiente, bueno, para hacer un puré. Hacer fideo, arroz. Polenta, y si fuese aceite, obviamente, una buena cococlita. Bueno, amigos, como habrán visto en el video, la cocina a combustible funciona, el hornillo funciona de 10. Y bueno, antes de finalizar, quiero mostrar el lugar que me voy a estar ahorrando al llevar este nuevo producto. Acá es en donde yo llevaba mi cocina portátil vieja, ahí les voy a mostrar. Esto es lo que yo usaba para cocinar en todo el viaje, para poder economizar el viaje, para ahorrar, para que el viaje pueda durar más. Como pueden ver, esto es la cocina portátil con cartucho gas. Uno abre acá, ahí lleva el cartucho. Era lo que comentaba, que para ir de viaje, en el viaje a Ushuaia, por ejemplo, yo llevé 6 de estos cartuchos. Imagínense, imagínense en el lugar y el peso que estuve ocupando, llevando tanto cartucho. Y bueno, yo esto lo llevaba justamente acá, en el baúl izquierdo, o en el derecho, o en cualquiera de los dos. De entrar a entraba, como se pueden fijar, cierra el baúl, lo más bien, pero ocupaba muchísimo lugar. Fíjense, todo el lugar que ocupo en el baúl. Y ahora, reduciendo todo el peso, lo único que voy a llevar es esto nada más. Es esto solo, el tanque de combustible, y en este estuche está el mechero, sería. Lo ponemos acá. Fíjense que no ocupa absolutamente nada de lugar. Esto está bárbaro. Este pequeño rinconcito es lo único que ocupa. La cocina portátil no ocupa absolutamente nada, tengo muchísimo lugar para llevar un montón de cosas, para tirar los guantes, cuchillo, el palo selfie, miren todo el lugar que me sobra. Está de 10, estoy muy contento con mi compra. Bueno, mis queridos amigos, este video ya ha finalizado. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, estando del otro lado de la pantalla. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Hasta luego, muy buenas rutas y vientos a favor. ¡Gracias!